Un encuentro particular, tomaron la plaza Enrique Dic, contanos un poquito de cuáles son las actividades que están llevando adelante. Hola, buenas tardes. Sí, en el marco de este proyecto, el dispositivo de educación temprana, que es abierto a la comunidad, vinimos hoy a la plaza. Bueno, hoy hay una posta de juegos didácticos para los bebés, otro para dos años y otro para tres años. La idea es, o sea, nos sumamos al proyecto de la Salas Cuna, que es Desconectate para Conectarte, y es esa la finalidad, jugar con sus hijos y dejar de lado un rato la tecnología. Y por eso hay distintas propuestas didácticas, para trabajar pinza fina, motricidad, bueno, todo para estimular el desarrollo de los niños pequeños. Estas son actividades que frecuentemente se realizan a lo largo del año, ¿tienen también la idea de que se pueden llegar a reiterar? Sí, sí, este es el primer encuentro, pero tenemos proyectado a 0-1 por mes, así que seguramente a fines de octubre nos vamos a encontrar otra vez. No sabemos si acá, porque, bueno, nos tenemos que acercar también a otros lugares de la zona, para que puedan participar todos. Y la idea es eso, que también sean en espacios públicos abiertos y que también se sumen todos aquellos que estén visitados también. Sí, sí, por supuesto, sí, tenemos lugares muy lindos acá, entonces nos vamos a acercar a donde está la comunidad y específicamente los niños. Y eso, bueno, de desconectarse y conectarse, ¿se ha logrado actualmente? Porque es como que hay mucho, o sea, está muy afianzado el tema de tecnología principalmente. ¿Hay un desenchiste? Sí, la verdad que sí, justo hablábamos con el equipo, que bueno, está la psicomotricista que lleva adelante el proyecto, junto con la psicopedagoga y la fonaudióloga de la escuela. Y decíamos eso, que logramos el objetivo porque los papás se conectaron a jugar con sus hijos y sacaron el teléfono para sacar fotos nada más. Así que objetivo logrado.